Hoy es un día especial, hoy esperamos que después de esta sesión haya una sesión en donde vamos a discutir por el fondo el proyecto de reforma fiscal o ley de solidaridad tributaria. Me ha llamado la atención varias manifestaciones que se hicieron el día de ayer en este plenario de la Asamblea Legislativa. Me ha llamado la atención lo que ha dicho el diputado Cobero Corrales, lo que ha dicho el diputado Fichman Zonsisky en especial y desde luego me ha llamado la atención argumentos que se han dado aquí. Dice el diputado Fichman Zonsisky que aquí no ha habido discusión, que aquí lo que ha habido son votaciones. Y yo quiero aquí contestarle al diputado Fichman Zonsisky y también le contesto al diputado Cobero Corrales. No es cierto que no ha existido discusión. Ya el diputado Fichman Zonsisky aceptó la primera afirmación que hice yo al día de ayer que en la historia parlamentaria de este país, este proyecto de solidaridad fiscal rompió los récords. Casi 24 mil votaciones. Ya eso lo aceptó el diputado Fichman Zonsisky. Ya eso lo aceptó y quiero que quede, como dicen los abogados, a confesión de parte del relevo de prueba. Ya no es necesario volver a contar para ver si es cierto o no lo de las votaciones. Esto es un hito histórico, pero ya el diputado Fichman Zonsisky lo aceptó. Lo que no aceptaba el diputado Fichman Zonsisky es que también este proyecto se ha discutido. Primero, porque ayer comenzó la discusión por el fondo, diputado Fichman Zonsisky, aquí en el plenario. Pero eso no indica, eso no indica que nosotros tuvimos la oportunidad de estar escuchando por cinco minutos a diputadas y diputados que reiteraron mociones en la primera parte de las mociones de reiteración, cuando se conoció las mociones de reiteración. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, el criterio de cada una de esas mociones. Bueno, pero el diputado Fichman Zonsisky, y ya lo hemos dicho, no se aplicó la guillotina. Y entonces, ya después de cierto tiempo, tal y como lo dice la moción 208 bis, lo que procedía ya no volver a discutir, únicamente votar. Pero sí hubo discusión en el plenario de estas mociones de reiteración. Sí hubo discusión porque se le dio la oportunidad a los diputados y diputadas de reiterarlas. Diputado Fichman Zonsisky, como no se aprobó ninguna reiteración, como no se aprobó ninguna apertura para conocerlas de reiteración, no pudo discutirse más. Pero es que el plenario democráticamente decidió no abrirlo. El plenario decidió democráticamente, después de escuchar al diputado cinco minutos, o después de conocer la moción, decidió no aceptar la reiteración, no abrir al plenario. La reiteración, no dará esa oportunidad, pero fue el plenario. Después de escuchar al diputado o diputada, o después de conocer la moción. Es un principio democrático el que se está estableciendo. Pero oportunidad hubo. Bueno, ya vamos a ver qué pasó en la comisión. También en la comisión, también en la comisión hubo oportunidad de la discusión. No sólo porque se establecieron los dos días, los dos días, para que después de conocer las mociones, se hablara sobre el fondo del proyecto para proponer los dictámenes, sino también, sino también a través de la presentación de las mociones, también hubo oportunidad de la discusión. Diputados y diputadas, por eso quería manifestar, por eso quería manifestar, que aquí ya está demostrado que votaciones rompió el récord, rompió el récord este proyecto de ley, en votaciones, 24 mil votaciones. Pero que además, en discusión, se dio la oportunidad de que los diputados y diputadas, no sólo ahora que estamos discutiendo por el fondo, ahora que inició la discusión por el fondo, sino en la comisión también, y aquí en el plenario se le dio la oportunidad, por cinco minutos a cada diputado o diputada, que quería reiterar, se le dio la oportunidad para que nos convenciera. No nos convenció, no se ha aprobado la moción de reiteración, ya eso es un principio democrático, es un principio democrático. Entonces, lo que se queja el diputado Cubero Corrales, y lo que se queja el diputado Firmas Zonsisky, es que los diputados y diputadas no nos apoyamos en las iniciativas de ellos, que no pudimos discutirlas, pero es que no nos gustaban. No nos gustaban, diputados Firmas Zonsisky. Aquí no hubo diputadas y diputados, ningún plan que nos propusieron en el impuesto al valor agregado, ¿qué propuso aquí la oposición a este proyecto? ¿Qué querían con el impuesto al valor agregado? No hubo una propuesta concreta, que efectivamente aquí se pudiera discutir. Quiero hacer aquí algunas salvedades, pero en realidad no hubo un planteamiento que nos permitiera a nosotros mejorar tampoco el proyecto, que nos dijera, sí, tiene razón el diputado Firmas, o tiene razón el diputado Cubero. No, nunca hubo un planteamiento en la oposición, que permitiera mejorar este proyecto. Todos los planteamientos eran obstruir, 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 obstruir y obstruir. A eso le llaman entonces. Por eso es que se queda el diputado Firmas, y el diputado Cubero Corrales de este proyecto. Porque no pudieron obstruir más. No pudieron obstruir más. Y el diputado Villalta también, que se me estaba olvidando de ir aquí. Es cierto, es cierto aquí, pero el diputado Villalta no se había quejado, pero ahora efectivamente. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó en este proyecto? ¿Qué faltó en este proyecto? ¿Debate? ¿Debate? ¿Pero con su planteamiento? No hubo un planteamiento aquí en la oposición que nos permitiera a nosotros sentar para ver qué modelo era mejor. No hubo un planteamiento. Aquí era obstrucción. Diputados y diputadas. ¿Qué nos plantearon a nosotros? ¿Qué nos plantearon a nosotros? ¿Está bien la transformación del impuesto de ventas al impuesto del valor agregado? Vamos a ver, porque aquí voy a sacar conclusiones, diputados y diputadas. Nadie estuvo en contra de que este proyecto convirtiera al impuesto de ventas en impuesto del valor agregado. Nadie, ninguno de los 57 diputados dijo que eso era malo. Estamos de acuerdo todos. Y así lo entiendo yo. Vean que este proyecto es de consensos. ¿Quién? Nadie. Nadie propuso que nos quedáramos con el impuesto de ventas. No todos estuvieron de acuerdo a que aquí se transformara el impuesto de ventas en impuesto del valor agregado. porque nos parece que además es bueno y voy más adelante si tengo la oportunidad de una de una explicación técnica por eso. Pero aquí hay una animidad en esto. No una moción que permitiera decir que es que la oposición a este proyecto no estaba de acuerdo en la conversión del impuesto de ventas en impuesto del valor agregado. Bueno, y así bueno, yo le reconozco al diputado Villalta que fue el único que propuso unas escalas al diputado Manuel Hernández en algunos impuestos unas escalas a la diputada Muñoz Muñoz Quezaja pero ninguno quería transformar o sea, ninguno se opuso a que se transformara el impuesto de ventas en impuesto de valor agregado. Todos estuvimos de acuerdo. Estamos de acuerdo con el proyecto. El proyecto entonces tiene consensos y eso es un consenso.